Bienvenidos a este video donde les vamos a contar cómo conseguir hospedaje en Melbourne. Trucos, trampas y los mejores consejos de todo Australia. ¡Vamos! Vamos a hablar sobre las mejores zonas, cómo buscar hospedaje, cómo suelen ser los hospedajes y cuánto cuestan. Pero tranquilos que vamos a hablar de cosas ilegales también, como estafas, contratos en negro, trucos y cómo te roban. Porque acá los australianos también te roban. ¿Estás bien? Sí. ¡Comenzamos! Vení con nosotros a pasear por todo Melbourne. Lo primero que tenés que saber es que Melbourne es una gran ciudad, por lo tanto siempre hay... ¡P***! Por lo tanto siempre hay hospedaje. Tenés muchas opciones de departamentos, de habitaciones, de estudios. No como en otras ciudades más pequeñas en donde hay momentos en que escasea el hospedaje. Porque sí, Melbourne es enorme y las distancias son larguísimas. Algo que no te dice Google Maps es lo enorme que ya dije sobre... Esta ciudad tiene el tamaño de un país entero, son 5 millones de habitantes. Si vos venís a Melbourne y conseguís un hospedaje que queda muy lejos de absolutamente todo, te aseguro que tu calidad de vida no va a ser la misma. La vas a pasar muy mal en vida y en tiempo perdido en trenes como nos pasó a nosotros. Al ser nuevo nosotros llegamos y nos pusimos a vivir en Chadstone. ¿Sabes lo que es Chadstone? Se los muestro acá en el Maps. Queda en la loma de... ¡No me estás grabando! Si no sos importante. Queda en la loma de Lord. Literal teníamos que tomar dos barcos, un tren y un helicóptero con Obama para llegar a trabajo 15 minutos tarde. Y nuestra calidad de vida cambió y mejoró muchísimo cuando terminamos. No, mentira. Cuando vinimos a vivir a Senkilda, en donde estamos ahora mismo. Estamos en Senkilda, hogar dulce hogar. Acá donde vivimos hace más de tres meses, uno de los lugares más hermosos de Australia. Uno de los lugares más hermosos de Melbourne para vivir, solamente a 10 minutos del centro, cerca de todo. Y ahora les voy a mostrar cómo identificar a un latino en países de primer mundo. Tienes las sendas peatonales y Ezequiel cruzando por donde se le canta el piso. La verdad, decía, me da un miedo. Y ahora estamos en el tram yendo hacia uno de los lugares más hermosos de Melbourne. El transporte en Melbourne es un tema fundamental. Y si vos vivís lejos o cerca, hay una gran diferencia en tiempo y en vida. Mira, nosotros hemos envejecido como 50 años. Pero tip, tómense el tiempo necesario para conseguir con antelación cerca del centro. No va a ser lo posible decir vivir. Porque aparte, los precios no varían de acuerdo a la zona. No, nosotros vivimos lejísimos. Nosotros vivimos lejísimos y pagamos lo mismo que viviendo cerca. Un tip que les puedo dar acerca del tram, nadie paga. Así que no paguen. Estamos en Southbank, uno de los lugares más hermosos de Melbourne. En este lugar tenés absolutamente todo cerca. Restaurantes, paseos, las mejores vistas de esta ciudad. El CBD, o sea, el centro, literal, acá pegaditos. Y vengo todos los días a este lugar porque yo trabajo acá. Trabajo, si se puede decir. Venir a tomar café y vino. Eso era antes. Ahora el nuevo manager no me quiere y me hace trabajar. El CBD, o el Central Business District, es el centro, la mama de Melbourne. Acá vas a encontrar de todo a no menos de 5 minutos. Trabajo, hospedaje, gimnasio, boliches, salidas. Eso sí, no es de los lugares más limpios ni más seguros. Y tampoco de los más australianos. Porque vas a encontrar un montón de culturas asiáticas, europeas, africanas. Cualquier cosa, menos los canguritos que vos viniste a buscar. Y todos los barrios que rodean el CBD son una muy buena opción. Como por ejemplo, Fitzroy, Carton, Richmond. Y bueno, como Melbourne es enorme, les dejamos una lista para que le hagan captura. Nosotros recomendamos el CBD solamente porque tiene absolutamente todo. Y porque acá podés vivir a 5 minutos de todo lo que se te cante el culo. Pero lo malo de este lugar es el ruido de mierda que hay todo el tiempo. Llega el momento favorito de Bronovios, la hora de comer. Y Agostina, acá, en medio del CBD, me dice, fíjate que hay cerca para comer. Fíjate que hay cerca. Hay todo cerca, bro. ¿Qué quieres comer? ¿Comida vietnamita? ¿Querés comer perro? ¿Querés comer canguro? Hay de todo acá. No, no. ¿Cómo vas a conseguir hospedaje en Melbourne? Primero que nada, Facebook. Ya todos sabemos, los grupos. Argentinos en Melbourne, argentinos en Australia, latinos en Melbourne, latinos en Australia. Es la manera más sencilla, ¿por qué? Porque va a tener menos requisitos. Por lo general son hospedajes mes a mes. El depósito no es tan caro. Vas a hablar con compatriotas. Ojo que algunos son cagadores, pero dentro de todo te pueden dar una mano. Grupo de WhatsApp también. Antes de venir acá, metete en todos los grupos de WhatsApp que veas con gente de tu país, con gente que te pueda dar una mano. Y pregunta por hospedaje. A lo mejor tienen una piecita en alguna casa. A lo mejor conocen a alguien. Los contactos siempre son útiles. Y por último, yo te recomendaría páginas de internet. Las páginas de internet tienen requisitos altos si vos nunca viviste en Australia. Por ejemplo, te van a pedir cheques o prueba de pagos, te van a pedir historial de rentas, te van a pedir documento australiano, cosas que vos no tenés porque nunca viviste acá. Esos requisitos se suelen hacer más llevaderos una vez que vos ya tenés un poco de cancha y de rodaje en Australia. Pero antes de venir acá, son de los más difíciles. Y te diría que incluso los descartes en un comienzo. Pero quédate tranquilo que cuando llegas a Australia, todo se mejora. Pro tip, las páginas que menos requisitos tienen Facebook, Whatsapp, Amigos. Ustedes son ilegales como nosotros y ya saben cómo funciona esto. Los tipos de hospedajes en Melbourne. Lo más común es encontrar casas muy grandes con 8 habitaciones, 10 habitaciones y vos alquilás una habitación para vos solo o para vos y tu pareja. Los espacios comunes de estas casas suelen compartirse con 10 personas, 12 personas. No es lo que recomendaríamos porque a la hora del día a día no está tan bueno, pero es lo que más se consigue. Lo ideal sería conseguir un departamento con 2 habitaciones y vivir con 4 personas, 5 personas como mucho. Porque la verdad es que alta paja vivir con tanta gente porque después la roña, la mugre, el desorden. Otra cosa muy común acá es vivir con el mismo dueño que te está alquilando. Nosotros lo hicimos, era una casa hermosa, todo bien con el dueño, pero la verdad es que nunca terminás de estar cómodo del todo porque siempre sos un huésped. Aparte, el que pone las reglas ahí es el dueño, no vos, sin importar cómo estás pagando y alquilando. Algo que te podría llegar a servir si venís solo es encontrar como esos complejos estudiantiles o casas estudiantiles. Los cuartos son chiquitos, pero está bueno si venís solo porque vas a conocer personas que están en la misma situación que vos, más o menos cerca de tu misma edad y te podés hacer amigos. Otra cosa que vimos, no es tan común, pero existe, es alquilar una casa más pequeñita en el patio de una casa de familia. Sería como una casa del árbol, serías la mascota de la familia. Literal vivís en el patio de la casa. Tenés tu propia cocina, algunos lugares tienen entradas propias. Comparte un fileta, comparte un patio, una mascota, qué sé yo, no sé, la esposa o... Nuestro bro tip, prepárate para convivir con personas de culturas muy diferentes a la tuya. Melbourne, a ser un lugar tan multicultural, vas a tener roomies chinos, no sé, de todos los lugares de Asia, Tailandia, Europa, de todo. Ay, qué pego pasado, me asusté, no robamos nada hoy. Así que nada, prepárate para venir a hablar en inglés, hasta con tus roomies, en la propia casa en donde vivís. Prepárate para convivir con horarios diferentes, suciedad diferente, no sé, costumbres diferentes. Así que venís súper open mind. Lo que no saben es lo ilegal que circula en torno a los alquileres en Australia. A estos australianos no les importa un carajo nada, te meten contrato falso, o ni siquiera te ponen contrato, te chorean los 28 días, y si no me crees, mira. Les dijimos que por Facebook es más sencillo, es verdad. Pero eso también implica a veces no tener contrato, y no tener contrato puede conllevar consigo muchas cosas malas. Al no haber contrato, son todas palabras que se las lleva el aire. Por ejemplo, te dice, sí, te prometo una tele, que tengas una cama y aire acondicionado. Vos llegás y no hay aire acondicionado, listo, te metió el perro y no tenés cómo pelear. Te pueden cagar con el depósito. Vos al entrar tenés que poner por lo general dos semanas, es un mes de depósito por si llegás a romper algo. Pero de ahí no queda firmado, no hay ninguna persona que controla eso, que lo regula. Muchas veces ocurre que el propietario es mala persona y directamente te lo roba y no tenés cómo pelear. No tenés historial de haber vivido ahí. Al no haber firmado un contrato, no queda en ningún lugar registrado que vos viviste ahí. Y si le necesitas esa experiencia, esa información para posteriores hospedajes, no la podés conseguir. Bro tip, aunque te tome más tiempo, trata de buscarlo con contrato. Cuando estás desesperado y estás en otro país, podés llegar acá y tener por un mes al menos sin contrato, es lo ideal para poder aterrizar. Pero de más, no te dejes cagar. Las ventajas de conseguir un alquiler sin contrato. Primero lo vas a conseguir súper rápido, no hay vueltas, no hay problemas, ves un departamento un día y en el mismo día podés entrar a vivir. Otra cosa, tampoco te van a pedir historial de nada, ni de tu banco, ni de si cumplís o no con la renta y cosas así que suelen llegar a pedir. Y lo mejor de todo, vas a poder vivir con gente de tu país o, en su defecto, latinoamericanos. Y no con personas de culturas muy diferentes a vos, porque eso puede ser un problema. Porque al buscar en grupos de Facebook o en grupos de WhatsApp, seguramente te vas a meter en grupos de latinos en Melbourne, argentinos en Melbourne, españoles, tu puta madre, cosas así. Y mientras Agostín está en el baño, los invito a esta clase de matemáticas. ¿Cada cuánto se paga el alquiler en Melbourne? ¿Una vez al mes? Obvio, no. En Australia se paga distinto el alquiler, se paga por semana y cuando a vos te pasan el precio, no te lo pasan por mes, te lo pasan por semana. Entonces, si tu alquiler es mil dólares, en vez de decirte mil, te van a decir doscientos cincuenta. ¿Cuál es el problema? Como sabrán, una semana tiene siete días, cuatro semanas son veintiocho días. ¿Pero qué pasa con los meses que tienen treinta, treinta y un días, veintinueve? No es lo mismo veintiocho que treinta y uno. Si haces veintiocho por cuatro, te da un resultado de trescientos treinta y seis días, no trescientos sesenta y cinco días. Y trescientos sesenta y cinco menos tres treinta y seis, te da veintinueve días. Es decir que vos pagando cada veintiocho días, te van a quedar treinta días sin pagar. En otras palabras, vas a pagar trece meses por año el alquiler en Australia. ¿Qué opinas de eso? No en todo el plato. No crean que por estar en Australia o en algún lugar del primer mundo, las estafas y los robos no existen. Estas son las maneras en las que te pueden... Queda solito del orto. Estas son las maneras en las que te pueden estafar en el hospedaje. Presta atención a estas señales. Una de las señales es que no te permitan hacer una inspección en el departamento antes de entrar a vivir. Los australianos aman, aman que uno realice inspecciones en el departamento. Es más, ellos te piden que vayas porque es una manera que tienen ellos también de conocerte a vos. Obviamente quieren saber quién va a ser el que va a vivir en sus instalaciones. Y si no te dejan que te suene raro, porque quizás este departamento ni existe. Si te piden depósito o lo que sea de dinero por adelantado, ten en cuenta que es algo turbio, porque jamás aquí en Australia nos pidieron dinero antes de ingresar. Siempre fue el primer día que empezábamos a vivir. Chequea bien las fotos porque si te das cuenta que no son fotos reales y son fotos hechas con arti... con... O son fotos hechas con inteligencia artificial o cosas por el estilo son falsas. Te van a chorear. Otra cosa que nosotros detectamos es que publican el mismo departamento o las mismas imágenes en distintas páginas con diferentes direcciones, con diferentes precios y hasta con diferentes nombres del propietario. Eso es estafa también. ¿Cuánto dinero pagan por el hospedaje en Melbourne? Número 1 No pagas muy diferente por zonas. Si vos vivís en pleno centro o si vivís a 40 kilómetros capaz que hay una diferencia de 100 dólares lo cual hace que no valga la pena vivir lejos. Algo importante es que acá te van a cobrar por persona. Capaz que es la misma habitación para uno solo o para dos y cuesta distinto. Si venís solo y querés una habitación para vos solo entre 1.400 a 1.600 por mes. Si venís en pareja es mucho más llevadero porque paga cada uno la mitad pero los alquileres son más caros. Entonces puede que pagues entre 1.800 hasta 2.200 por mes. Si venís a un lugar estudiantil te puede salir mucho más barato compartís habitación hasta capaz que compartís camas si tenés suerte o no. Y ahí puede que pagues 1.000, 1.200 por mes mucho más baratito y bien ubicado también. Y si querés pagar un departamento entero con una habitación un estudio un monoambiente no te va a salir directamente más caro es decir capaz que pagar lo mismo por mes. La diferencia es que vas a tener que tener un contrato a largo término mínimo 6 meses mínimo un año a veces y vas a tener que pagar un depósito mucho mayor. Y hablando de depósito acá se tiene que pagar una garantía por el departamento por el espacio que ocupás. En Australia lo llaman bond o también puede ser depósito en Estados Unidos. Y por lo general comparado con otros países es bastante bajito. Una, dos semanas de alquiler un mes como muchísimo lo cual es muy diferente a Estados Unidos que te pedían tres meses de depósito. Acá tranquilamente con un mes de alquiler y con un mes de depósito entras a un gran departamento. Si toda esta info te gustó y te pareció útil imagínate cómo te podemos ayudar con los cursos y las guías que estamos armando sobre Envirar a Melbourne. Porque muy pronto vamos a estar posteando una guía completa sobre cómo venir acá desde cero. Hoy vamos a contar todo lo que tienen que saber para llegar acá. hospedajes, trabajo, todo lo ilegal, lo legal, todo lo que ustedes ya saben que nosotros hablamos 100% real. Así que no se lo pierdan. Se va terminando el día nos estamos cagando de frío y volvimos a casita después de mostrarles un tour por toda la ciudad. Mientras hablamos de los hospedajes y de boludeces como nos caracterizamos. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima. Adiós. Qué frío del fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!